Hoy hemos invitado a Adrián para probar los dulces chinos. Y habas con sabor a carne. Es de sabor. Ok, nunca he probado esto. Miren esto cómo se mueve. Oreo de durazno y uva. Huele muy mal. Esto huele muy potente. Gas, al parecer. Vamos a ver. Acabo de descubrir algo de esta. Viene con uva. Descubrir si la suerte de Adrián ha cambiado o sigue siendo la misma. Sería el colmo que no tenga de nuevo. Hola, hola. Yo soy Lessi y bienvenido se hace una vez más a mi canal. Si eres nuevo por acá te invito a que te suscribas para que formes parte de esta gran familia. El día de hoy tenemos como invitado especial a Adrián Arce. Mi esposo. Mi esposo. Hoy hemos invitado a Adrián al canal para probar los dulces chinos que hemos comprado en el barrio chino de Buenos Aires. Fuimos a visitar el barrio chino de Buenos Aires y comimos muchas cosas también por allá. Si quieres verlo ve al video anterior, igual te lo dejo por aquí. Empecemos. Tenemos dos de estas cositas que son unos palitos dulces que no sé cómo se llaman. Uno es de choco cookie y el otro es de conejo. Ya no sé, parece que es de frutilla. Estoy esperando comer esto hace una semana. Las cosas dulces en especial. Espaditas. Está bueno. Podría comer esto. Podría pedirme. Es literal una galleta de chocolate pero en vez de ser redonda es un palo. Literalmente sabe a galleta de chocolate. Bastante normal. Un sabor bastante normal. Next. El sabor a conejo. Todo huele súper fuerte a frutilla. Me encanta. Salud. Son rosas. Me gustan. El sabor está rico. El sabor de frutilla es bien fuerte. El sabor es como que medio dulce. Medio dulce, medio ácido. Para que sea parecido el de la frutilla. Ah, por eso me parece mucho frutilla. A este yo le pongo 10 puntos. Yo me pondría 6. ¿Y el otro? Le pongo un 8. Ya, un 8. Y ahora vamos a ver si estas óleos son más ricas o menos. Ok. Yo a este le voy a colocar un 7 porque no me gusta mucho el dulce y es muy chocolatosa. Siguiente. Algo salado. Yo escojo esta que son, si no estoy mal, habas. Sí, habas con sabor a carne. Oh, mira, vienen en otra bolsa. Vienen así, habitas. Pero no son como en forma de habas, son una forma bien rara. ¿Qué es el tuyo? Oh, perdón, probé sin ti. Está verdadero. ¿A qué huele? Así lo condimentan las cosas. No me gusta mucho esto. A mí no me gustó. No me gustan mucho los condimentos. Es como sobra carne, tú igual tienes dulce, ¿no ves? Ajá. No me gusta que tengas dulce. Sabe mucho a ajo o jengibre, o uno de los dos. Ajá, jengibre, sí. Ajá, jengibre puede ser, ¿no? De ahí debe ser que es medio picante y medio dulce. Ajá, verdad, jengibre. Ya hemos comido salado. Ahora quiero pasar el salado con una soda de... ¿Uva? ¿Uva parece? Sabe a un refresco de uva. Sabe a la falta de uva, pero no tiene gas. Entonces sí es como un refresco de uva. Está bastante rico. Es dulce y sabe a uva. 10 puntos. Siguiente. Las patitas. Y yo digo que es el más feo porque Adrián viajó hace ya cuatro años a China y me trajo algunos dulces. Entre ellos era una patita. De todos estos, el único que he probado ya es la patita, pero de otro sabor. Esta que hemos comprado es de sabor... Coco. No sé. Me estoy inventando. Pero bueno, vamos a probar la patita. ¿Ah, qué dice? Ah, ¿qué dice? En primer lugar, no es de pollo. Es de pato. Oh my God. Ok, nunca he probado esta. No tiene huesos, así que te la puedes comer así supongo, así como que entera. Y es de sabor a morrón al escabeche. Una cosa que me parece súper loca de esto es que viene así en una bolsa herméticamente y no lo venden en un lugar refrigerado. Lo venden así como ahí nomás. Entonces, quiero saber cómo se conserva esto bien, sin refrigeración. ¿Por cuánto tiempo? Me da un poco de asiento. Ay, no. Huele. Huele a todo lo que huele. Estas habas de mucho condimento. Y huele a escabeche. Uy, no, se ve mal. Ok, necesito que vean esto. Uh, what the hell. Se ve muy mal. Y hay un pedazo más aquí adentro. Miren esto cómo se mueve. Qué feo. Uh. Está picante. Está muy picante. Sabía. Sí. No, no, no. ¿Qué cosa? No puedes tomar. Ese es el reto. Ay, sí. Ay, me da la espalda. Voy a morder un dedo. No, pero entero. Un buen mordisco. Segura no sabe tan mal. Pero sí está picante. ¿Cuánto le das a la patita de pato? Uno. Le voy a dar dos. Porque pensé que iba a estar peor, la verdad. Es que me importa el sabor. Es la textura y cómo se ve y todo. A ver, estas papas. Estás escogido. Parecen papas. Es como una chico aliente. Sí, no huele a nada. Huele a papas. Me agradan. No, yo no me compraría de nuevo. No, no me compraría de nuevo. Pero me agradan. No me gusta que todo sea un poco dulce. No tiene nada de salado. O sea, no sabe para nada a nada de salado. Tiene olor a esto cilantro. Pero es medio dulce. La textura está buena. Si fuera un poco salada, me gustaría. Yo le pondría más sal y le quitaría lo dulce y estaría perfecto. Me toca escoger. Este me está llamando la atención desde hace rato. No sé qué es. Son unos palitos, pero se siente como que están todos juntos. Como que están todos juntos. Entonces no creo que sean. Y tiene una textura medio blanda. No sé. Perdón. Perdón por la cara. No huele mal. No huele mal, pero es muy fuerte su olor a picante y a condimentos. O sea, esto no me va a gustar. A mí me gusta como huele este. No, esto no me va a gustar. Esto es así. Lo vemos. A esto sabía las patitas de pollo que trajo el anterior vez Adrián. No me gusta. Tiene muchas especias. Y la textura es como gelatinosa, dura. No sé cómo explicar. ¿Qué será? Así no sé. Piel de pollo. Prensada y saborizada. No sé. Sí, puede ser. Dice. Tiene poroto de soya, azúcar, salsa de soya, sal, aceite vegetal y colorado. ¿Es algo de soya? ¿Es algo de soya? ¿Rofo? Puede ser. Pero, o sea, a mí en realidad lo que no me gustó es las miles de especias que le ponen. Esa combinación no me gusta. Entonces, bueno. Y si se preguntan cómo leí los ingredientes, pues me estoy aprendiendo a chino. No, mentira. Aquí tiene una etiqueta de los productos importados. Ahora sí, vamos a probar. Yo digo que este, que es de watermelon. Este, este tiene, este tiene gas al parecer. Vamos a ver. Acabo de descubrir algo de esta. ¿Qué? Viene con uva. ¿Viene con uva? A ver. ¿La sentiste? ¿La sacaste? La compro. Estoy loco. Este tiene uva. Me encanta. Llegó el turno del watermelon. Uy, no, no, no. Ah, ¿cómo está? Este olor. ¿No ve? Esa tiendía. Salud. Debo decir que no es mi favorito. Porque está muy, muy dulce. Pero no está mal. Sabe a soda. Con olor a sandía. Ok. ¿Y del 1 al 10? Está mal un 6. Un 6. Yo le doy un 8. Siguiente. Te toca escogerla. Ya, yo quiero esto. Las oreos. Ok. Oreo de durazno y uva. Sí, hemos escogido el sabor más raro que hemos encontrado. Durazno y uva. O sea, nunca había visto. Y yo amo las oreos. Así que vamos a ver si me encantan o no. Son dos paquetes. Son dos paquetes. A ver, muestra. ¿Qué? ¿Qué? Dice. ¿Qué dirá? Tiene un... Ah. Una escritura. Tiene una escritura. Bueno, no sabes si es japonés. En 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 japonés. Mi gatito. ¿Quieres? ¿Qué es esto? Huele raro. Huele a chicle. Mira, la última solamente es como una galleta. Dice Oreo y está como que en un plato. Bueno, la vamos a abrir así. Si se dan cuenta, aquí está la uva. Es este verde y el como rosadito es el del durazno. Es mitad, mitad. Siento que el de uva tiene un algo al final ácido. ¿No ves? En ese año es que no con un rosadito. Entonces, si esto es algo de pequeño. Pero doy a entender que la manera superior de comer Oreos es poniéndolas en leche. Poniendo un tenedor al mes. Y déjenme decirles que Adrián estaba tan emocionado de hacer este video que se puso su polera asiática. Solo por el video. Sí. Definitivamente. Está bastante rico el relleno, la verdad. Es diferente, sabe diferente. No sé cómo explicarles el sabor. Mi gatito sabe Oreo. Siguiente. Bueno, miren. Este es un snack que como pueden ver parecen calamarcitos. Es como, según yo, son como chicharrones. Tengo esperanzas. Puede que esto sepa rico. Y luego vamos a tomar este. Soju es la bebida más popular de Corea. Es un destilado de arroz filtrado por carbón activado que le brinda pureza y suavidad. Y es de manzana. Ábrelo, ábrelo. Ya, antes de esto. Ah, uno de estos. Sí, sí. A ver. Huele rico. A ver, ¿ya? Huele a manzanita. Sí, huele a manzana. Sírvame, joven. No, no se sirve así. Así se sirve. No, se sirve así. Te tienes que agarrar el brazo. Porque eso significa... No, no desde acá. Es de acá. Bueno, no sé. Díganme, ¿cómo era? Hasta donde yo sabía, tienes que agarrarte el brazo y servir cuando la otra persona es mayor que tú. Como símbolo de respeto. Y agachar así la cabeza y servir. Porque no somos brutos, los dos hacemos. Sabe bastante rico, ¿no? Sí, ¿no? Debe ser como puro. O tal vez sí. Sabe bastante rico. Sabe sutil a manzana. Y el alcohol casi ni se siente. Yo le pongo 10 puntos. Yo le pongo un hacho. Huele muy mal. Es que todo huele muy potente. Voy a tomar a ir. No, huele. Es que eso es como que te ataca. Huele a calamar. No huele tan mal. Miren, son unos calamares, como decían en imagen. Me gustan. El primer bocado no fue tan malo. Mientras más, como menos me gusta. Es como un chicharrón. Sabe crujiente. Bastante rico. Y tiene un vejito de salado. Es más salado que dulce, pero también tiene sus cosas dulces. Tiene algo dulce. Y no sabe fuerte a calamar o a mariscos. Creo que tienes razón. Yo siempre tengo razón, mi amor. Sí. Le voy a poner un 9. Un 6. No volveré a comprarme. Hemos comprado esta que es como una sopita maruchan. Pero se llama kimchi ramen. Es más grande de lo normal. Acompáñennos a preparar el ramen. Huele como a tomate. Sí, huele como a tomate. Mira. Viene con su sobrecito. Oh, viene con dos sobrecitos. Unas como verduritas. Este es el sabor. Ah, vale. Lo ponemos en un... ¿Bowl? En un bowl. Y le echamos agua. Hacemos hervir agua. Y le echamos lo que dice que son como 500 miligramos. Para que se cocine más rápido. Yo lo pongo al microondas un minutito más. Secretos de cocina con el chef Adrián. Vamos a echarle, vamos a echarle primero. Oh, mira. Es rojo. Lo vuelve súper fuerte, ¿no? Sí. Verduritas. Y ahí está mi asistente. Era un gato todo este tiempo. Sí, me convertí en gato. ¿Qué les parece mi rosa? Yo no miro a la cámara porque... Porque ustedes se van a poner medio raro con mi belleza. Quisiera grabarte mientras te mueves. O sea, se está actuando desde el que aunque no está en cámara. Pero así es un actor de voz, ¿no? Se ve más contundente de lo normal. Sí. Porque la sopa con luchan generalmente incluso no tiene un sabor. Se saca los lentes. Porque se empañan. Está bueno. O sea, en general nada de esto huele mal. Solo huele fuerte. No me disgusta. Ok. Yo debo decir que me gustó. El sabor es un poco más intenso. Me ayudaría con un 50% más intenso que el de una sopa maruchan normal. Yo le daría un 8. Porque está mejor de lo que yo esperaba. Yo le doy un 9. Un 9. Ok. Porque sí. Definitivamente me pediría estas en vez de las normales. Sí, porque saben más fuerte. Tienen más sabor. Tienen más todo. Está bueno. Tienen como verduritas para la textura. Está bueno. Pero sí está picante. Está picante. No tan fuerte, pero sí. Bueno, y llegamos a la hora del Labrador. Descubrir si la suerte de Adrián ha cambiado. O sigue siendo la misma. ¡Oh, oh! Oye, no tengo un mensaje yo. Sería el colmo que no tenga de nuevo. Esto ahí sí tengo. ¿Sí tiene? Ahora esperamos que no sea mala. Uno, dos. Ve tus relaciones con otras personas con cuidado. Sé reservado. El mío dice. Piensa dos veces antes de responder. No compren cosas chinas si les gusta lo salado. Compren cosas dulces. Y si quieren probar nuevas cosas, vayan a sus mercados. Y bueno, amigos, eso fue hoy por hoy. Hoy por hoy. Eso fue todo por hoy. Gracias por venir a mi canal. No te olvides de darle like y suscribirse para que seas parte de mi familia. Chau, chau.